Hola, hola a todas y bienvenidas nuevamente a mi canal. Como ya varias saben, estamos en una serie de varios videos de la organización de mi colección y donde también están saliendo esmaltes para una venta de garaje. En capítulos anteriores de estos videos o de esta serie de videos estuvimos viendo más glow, admis que está allá abajo, por este lado vimos boge, chicks fashion, roder, bardot y ya. Y ahora vamos a continuar con unos esmaltes que tengo de este lado que son de guanglas y también en esta caja tengo de arobel y bueno, realmente lo que alcancemos a revisar en este video. Así que sin más preámbulo, iniciamos. Si recuerdan nos había quedado como este espacio, aquí voy a organizar los esmaltes de guanglas. Por acá les presento esta marca, es un laboratorio colombiano, se llama así, cosméticos guanglas y son esmaltes 7 free, vienen en este tamaño. Yo siempre los he comprado a través del whatsapp, la verdad como yo les decía en videos anteriores soy fan de comprar por internet, por whatsapp, la verdad me ha ido muy bien con esta marca y pues así se ve el componente. Este tono lo voy a guardar porque casi no tengo moraditos así en mi colección. Bueno y que les digo, la verdad es que una vez hice un pedido grande de esta marca y pedí muchísimos tonos así como entre morado y demás, así que creo que voy a sacar algunos de acá. Este por acá se llama social, está súper bonito ese color, no lo he probado así que este lo voy a dejar a ver cómo nos va. Otro tono que se va a quedar es este que se llama diamante y no sé, estoy como que quiero dejar ir alguno de estos dos, ambos están nuevos, básicamente está América y está Pasión, así que no sé. Creo que ambos van a salir de la colección para la venta de garage. Bueno, por aquí tenemos un montón de tonos amarillos, así que no sé, tengo que revisar este primer tono aquí se llama vida y es como un amarillo mostaza más o menos, creo que este lo voy a dejar ir. Está este tono que se llama piel y les digo, no me gustan mucho este tipo como de etiquetas que son como, que son como un sticker porque se empiezan a levantar y como que si se pierden ya tú no sabes ni el color del esmalte ni la marca, entonces no sé. Pero bueno, este es piel, es un translúcido, este lo voy a dejar. Tengo estos tres tonos, este dice que es un efecto mate, este me gustó, sol aún no lo he probado y este que se llama marina tiene como unos brillitos como plateados, todos están nuevos, no los he probado, bueno, solo este, entonces los voy a dejar. No sé si se fijan, pero tenemos tres botellas diferentes, no sé muy bien eso a qué se deba, pero pues bueno, son de la misma marca, pero pues las tres botellitas con características distintas. Y me voy por aquí con tonos medio rosaditos, este se llama novia, que está nuevo, no lo he probado, este tono valeria me parece preciosísimo, ya lo probé y me gusta. Tenemos este que le he dado mate, pero todo, o sea, lo he utilizado mucho, se llama francés, muy muy lindo. Y este último que se llama francisca, que es un francés también como rosa clarito, también me gustó. Cuando lo probé, entonces estos se quedan. Bueno, tengo dos tonos por acá, este se llama diva y este guapa, que son como rositas más o menos, ambos se quedan. Tengo como este rosa viejo que se llama mista, también está nuevo, no lo he probado, tengo que incluirlo en algún diseño. Bueno, aquí tengo tres tonos verdes y que les digo, este me parece muy lindo, se llama silencio, pero miren lo que va pasando por no moverlos con regularidad. Y tengo estos dos tonos verde, creo que voy a guardar este que se llama exótico y voy a dejar este para la venta de garaje que se llama cielo. Vamos terminando con banglas y yo voy con los tonos ya más café estiérrada, que ustedes saben que me gusta mucho, está este eva, que de hecho yo lo compré y luego la marca me lo regaló, entonces uno se lo dio a mi mamá. El siguiente es un dorado preciosísimo, se llama jazmín. Este café rojizo que se llama diosa, está nuevo, tengo que probarlo. Y finalmente este de la colección glitters arena, no sé cómo se llama, se llamará arena, tal vez. Bueno, este ya lo he utilizado y es súper bonito. Bueno, y ya para terminar tengo este tono marte que no sé por qué la cámara lo retrata como rojo, pero en realidad es como un fucsia. Este se lo voy a regalar a mi mamá, a ella le gustan mucho este tipo de tonos, entonces no va para la venta, pero sí se lo voy a dar a mi mamá. Y bueno, ahora sí terminando todos los esmaltes que tengo de esta marca, pues tengo el tono tiza, un blanco infaltable y este que se llama inspiración. Esperen a ver si mi cámara colabora. Por fin. Y este tono por acá que se llama inspiración es un dorado preciosísimo, lo sé en un diseño creo que de Navidad, no sé, aquí arribita se los dejo. Súper lindo. Bueno, y con eso terminamos con lo que tengo de one glass. Mírenlo, así fue como quedó. El cajoncito de un poco de todo porque tengo varias marcas ahí. Vogue, está también fashion, chicks fashion, como les había dicho, Roder, Bardot y pues one glass. Vamos a ver si me cabe otra hilera de otros esmaltes que tengo, vamos a ver, los voy a traer. La siguiente marca de la que les comentaba, la verdad es que tengo muy poquitos esmaltes, es de la marca Drute. Este es un laboratorio colombiano, les voy a mostrar rápidamente. Casi todos, yo sé que sí los quiero usar, aunque no los uso, no sé, es como que no los quiero dejar ir, pero tampoco los quiero usar, es muy tóxico eso. Tengo estos dos tonos, el azulito sí o sí se queda conmigo, pero el verde la vez pasada lo guardé, es el 206, no lo utilicé, entonces este va para venta de garaje. Y el azul es el número 208, con este me va a quedar. Los dos que se quedan conmigo son estos tonos, este que es como un rojo naranja 219 y este que es un nude en el 242, esos son como los nombres. Tengo estos dos, este que tiene como este efecto cáscara de huevo de codorniz, que la verdad es súper bonito, 309, y este como amarillo mostaza más o menos, 233, yo creo que ambos los voy a dejar, a ver si por fin los uso. Este es el 307 también con ese efecto huevo de codorniz, que estuvo muy de moda hace un tiempo y sigue estando para mí. Este lo voy a sacar para la venta de garaje porque la verdad es que no lo uso. El siguiente tono es este, que es básicamente un topper, es el 301 y es el efecto huevo de codorniz, pero sin ningún color de base, son solamente como las partículas, no sé si ahí las alcanzan a ver. Este obviamente lo voy a dejar, me gusta mucho, aunque llevo tiempo sin usarlo, pero la verdad si pueden comprar de estos esmaltes, compren este que realmente les convierte cualquier tono que ustedes tengan, pues en ese efecto de huevo de codorniz. Y el último que tengo de esta marca es este, que este sí me lo regaló la marca con la compra que hice, y es el 296, es un tono preciosísimo como estilo muy sirena, así que este se queda. Y bueno, creo que así va a quedar este cuadrito de marcas variadas, allí detrás me quedó un pequeño espacio, pero bueno, puede ser para lo que llegue. Y bueno, vamos ahora a continuar con esmaltes para stamping y la marca Slendy, que creo que de esta marca voy a sacar bastantes esmaltes, así que bueno, voy a limpiar esto aquí súper rápido y ya vuelvo con ustedes. Bueno, vamos a iniciar con Slendy entonces y sus esmaltes de efecto, estos son Maxi Glitter y me voy a quedar con estos dos, este que es un súper dorado amarillo, y este que es más como un cobre, más o menos, entonces estos dos se quedan en la colección. Estos tres también Maxi Glitter, pueden ver que me obsesioné, van para la venta de garaje, este es el tono 1, el 3, que es como iridescente, y el 4. Y el 132, que como ven ya está bastante usado, entonces así no me gusta vender cosas, entonces se lo voy a dar a mi mamá, que igual ella es como que me gustan los esmaltes, no importa, entonces pues bueno, igual solo los he usado yo. Me voy a ir quedando con estos tonos, el 55, que es un francés como translúcido, el tono 33, que es este salmón, y el tono 7, que también es francés y lo he utilizado bastante. Me quedo también con estos tonos, el 51 y el 67, ustedes saben que por lo que han visto en mi colección, estos tonos me gustan bastante y básicamente están nuevos, así que creo que el 51 lo probé, pero este no. Y finalmente me quedo con estos tres tonos, el 48, que es un morado oscuro, este que es el 73 y es un azulito morado, y finalmente este 90, que se me hace un tono muy único y lo he probado apenas una vez, entonces quiero darle otra oportunidad. Tengo estos cuatro tonos que van para mi abuelita y mi mamá, y es este 30, el 20, que le gusta mucho a mi abuelita este tipo de tonos, el 32 va para mi mamá y a mi abuelita también el 58. Por cierto, mi mamá y yo amamos este tipo de tonos como medio azules. Estos tonos que están acá van todos para la venta de garaje, el número 15, miren que es como un café y tiene como brillanticos. Este que es el 101, que es un tono como naranja más o menos, pero naranja viejo, o sea, oscuro. El tono 25, que es un café rojizo, y el último que se llama 85, que es como un cafecito claro. También para la venta de garaje, el tono 144, que es un amarillo neón, y este 121, que es un verde con brocha decorativa. Y con esos, pues terminaríamos lo que es Slendy, me quedé con los tonos que están viendo ustedes allá, y nos vamos ahora con todo lo de stamping. Bueno, dos tonos que salen de mi colección y que están básicamente nuevos, son estos Fun Colors de la marca Fondale Statis. Estos son esmaltes para stamping, pero también se pueden usar en las uñas, entonces son estos dos colores. Y estos dos tonos salen para la venta de garaje. Y de esa misma marca tengo estos tres, pues el tono blanco y el negro, que la verdad es que los usé mucho, yo creo que ya están secos, ya miramos. Y este tono que se llama Alegría, que es súper bonito y es de esos tonos que a mí me encantan, entonces se queda. Bueno, por aquí está el tono blanco y está súper espeso. Vamos a ver si puedo echarle dilusor, pero ustedes saben que no soy muy fan de eso. Y en caso de que no lo pueda recuperar, pues ya será momento de dejarlo ir ahora sí, no para la venta de garaje, sino ir a pasar una mejor vida en otro universo. El caso del negro es muy parecido. Este está un poquito más líquido, pero chicloso. Y pues así no nos va a servir para la técnica. Así que bueno, voy a tratar de salvarlos y les cuento qué. Bueno, y tenemos por acá toda una tonalidad de esmaltes para stamping. Estos son de la marca Stampin' Colombia, así que yo creo que voy a dejar ir este para la venta de garaje porque está súper nuevo, realmente no lo usé. Y otro tono que también creo que se va a ir es este, otro azul que realmente tampoco utilicé. Y me voy a quedar con estos tres. Estos porque son una colección pues que está descontinuada y la verdad me gustan mucho. Son tonos así como pasteles, entonces este se queda. Y pues de este sí que no tengo, este es como un verde más que azul, entonces lo voy a dejar también en la colección. Bueno, tengo por aquí dos tonos claritos para stamping, este que es como un tono crema y este que es este tono de aquí arriba también bastante crema, pero pues como ha estado mucho tiempo en la misma posición se volvió así. Este lo voy a dejar para la venta de garaje porque este sí estoy segura que no lo he usado, en cambio este sí lo utilicé un par de veces, entonces este lo dejo en mi colección. Y este voy a darle un par de batiditas y eso y lo dejo para la venta de garaje. Bueno, siguientes tonos, estos dos donde la colección, como les decía, pastel, entonces los voy a dejar. Y entre estos dos pues tengo ahí como un empate, no sé cuál dejar ir, no sé si dejar ir este morado y quedarme con este, que la verdad pues nuevamente miren lo de los tonos o pues los pigmentos que se van acomodando, es más rosado. Entonces yo creo que me voy a quedar con este y voy a dejar este para la venta de garaje, que es como un morado gris. Y también tengo por aquí este tono que es como un rose gold, este lo voy a dejar porque me parece precioso y ya lo he usado también. Bueno, ¿qué les digo? Están bien Colombia, tengo muchos esmaltes de efecto holográfico, de cositas como así. Los voy a revisar y les digo cuáles van para la venta de garaje y cuáles se van a quedar. De venta de garaje se nos van estos que todos son holográficos, mírenlos ahí. Y estos dos tonos también, estos son toppers, este es como un efecto medio unicornio y este también unicornio como hacía el azul aquamarina. En mi colección se quedan entonces estos tres que la verdad tienen los tres efectos diferentes, este tiene partículas más grandecitas, este más chiquitas como flakes y este es un holográfico así como plateado, entonces estos tres se quedan. Tengo estos dos efectos así unicornio, nuevamente, no sé, creo que voy a dejar ir el azul y me quedo con el doradito. De holográficos me quedo con estos tres, este que es como un rosita, este que es verde y este por acá que es como naranja. Bueno, aquí entre estos tres tengo dilemas, no sé qué hacer, no sé cuál sacar porque este no está en holográfico, las partículas son más abiertas, entonces con este me quedo, pero están estos dos que son un poco parecidos, este es un más morado y este no tanto, pero no sé. No, creo que los dos, no puedo dejarlos ir, me voy a quedar con los dos. Y me quedo con estos tres, este que es rojo holográfico, verde holográfico y azul holográfico que me salieron en un calendario de Adviento que compré de Stampin' Colombia, entonces también para que estén pendientes, ella saca calendarios cada año y vienen como productos así de diferentes usos, como por ejemplo placas de Stampin', que Stampin' Colombia maneja, esmaltes, mini placas, en fin, entonces para que estén por ahí pendientes de ella en Instagram. Bueno, yo creo que vamos a seguir con H la cocedora, como les digo, de esta marca casi que no tengo nada repetido ni nada que sepa yo que va a salir, entonces se los voy mostrando y los voy a ir acomodando. Bueno, y siguiendo por aquí con los amarillos, este es un dorado que lo voy a dejar, este amarillo, aunque si ustedes ven que se parece como mucho a este, este es Hello Sunshine y es como el amarillo así súper pollito, este es un amarillo más mostaza de la colección ledaña, entonces me voy a quedar con todos. Tengo por aquí dos tonos blancos, este sé que está más nuevo, pero este no sé por qué lo dejé de usar. Uy, oigan, está súper duro de abrir, creo que debe estar seco, vamos a mirar, wow, sí, está súper seco, este ya sale. Como ustedes saben, yo no soy amiga de aplicarle gotitas de dilusor, también porque sé que lleva bastante tiempo en mi colección, entonces prefiero sacarlo. Bueno, vamos con estos dos tonos, este se llama Litops, que es como un tono como almendra más o menos, y este que no recuerdo el nombre, pero es como de una colección de Halloween, que es gris, pues ambos se quedan. No tengo más de esto, solo esta única unidad. Bueno, vamos por aquí con naranjas y yo sé que ustedes todos los verán parecidos, pero con todos me voy a quedar porque son de colecciones distintas. Hola, ¿cómo te fue, amor? Bien, mamita. ¿Qué tal tu día? Bien, mamita. ¿Sí? ¿No estuvo tan mal? No, pero sí fue otra incomodidad. Sí, claro. O sea, ¿esperabas algo peor? ¿Esperabas para que pruebes? ¡Ah, sí! Miren. Estos dos tonos, este no me acuerdo cómo se llama, pero si quieren ver los nombres como tal, pueden ir a la página porque realmente no los tengo presentes en este momento. Entonces la mayoría de chela cosadora se van a quedar, pero tengo unos de stamp in Colombia ya que en ocasiones son como muy parecidos a estos, entonces yo creo que esos son los que voy a sacar. Bueno, ya con los amarillos nos faltó este tono que se llama Sunflower. Es este que está aquí, fíjense que se alcanzó a dividir un poquito, pero es este amarillito. Tengo ahora por acá estos tonos naranjas y este tono café que es precioso se llama Super Boom. Este por acá se llama Naranja Vida, este es con la colección de Green Amarilla. Sé que este naranja es de la colección con Ledaña y este último es como de su colección normalita, que es este naranja. Fíjense que estos al quedar como parados en como yo tengo los esmaltes, pues todo el amarillo se baja, ¿no? Podemos ver que el pigmento amarillo como que es de los que se queda abajo. Entonces se quedan, obviamente todos los tonos de naranja son distintos. También algo que puedo rescatar de Hela Cosedora, aparte de la buena pigmentación que tienen estos esmaltes de stamping, es la cantidad o más bien como la gama de colores que tienen para cada tono. Eso sí, la verdad, lo van a ir viendo ahorita en tonalidades rosadas, azules, verdes, moradas. La verdad es que hay mucho para escoger. Bueno, y tenemos por acá dos tonos rojos. Este es metalizado, que es de una colección de Navidad. Si no estoy mal, es de Ugly Sweater. Y este de acá es como de su colección arcoiris, me parece que simplemente es un tono rojo. Por aquí viene el tono negro para stamping, que se llama Black Friday. Este sé que está nuevo, entonces se queda. Pero este que no tiene logo ni nada, sé que ya lleva bastante tiempo en mi colección, entonces no sé cómo esté. Pues en realidad no está mal, pero sí sé que lo utilicé mucho y por eso compré otro. Entonces creo que este ya sale de mi colección. Continuamos con tonos morados y la verdad es que de estos tengo varios. Está este que se llama The Joker, que es igualmente metalizado, de la misma colección del rojo. Está este que es de una colección de Halloween, la del año pasado, que es un morado como un poquito neón. Tenemos el morado que hace parte de su colección arcoiris y este que es de grina amarilla otra vez, se llama Violeta Fuerza. Tengo este que no sé si es rosado o morado, yo digo que está entre los dos y se llama Magenta Neón, perdón, Magenta Pasión. Tengo un morado clarito que este es de la colección Vía Láctea, que son de pasteles. Y finalmente estos tres tonos, este es un morado bastante gris. Por aquí está este que se llama Azul Renacer, pero yo lo veo más como morado. Y este tono que es preciosísimo, sé que es de la colección de Ledaña, es perfecto para hacer figuras si tú quieres variar el negro, por ejemplo. Esta es una muy buena opción. También el tono café que les mostré hace poco, el Super Boom, ese también es buenísimo. Bueno, y tenemos por acá tonalidades azules, mírenlas ahí. Este es de la colección Arcoiris, el que no tiene como logo. Este azulito verdoso es de la colección Vía Láctea. Yo les digo los nombres de las colecciones para que ustedes los busquen porque los nombres exactamente no me los sé. Y este de acá es un azul bien clarito que además brilla en la oscuridad. Yo también les mostré por ahí un verde que tiene esta misma característica. De esta es una colección de Halloween, estoy segura de las colecciones, pero no de los nombres nuevamente. Y de azules me quedan estos dos. Tenemos aquí The Night King, que es un azul metalizado. Y este otro azul que no tengo ni idea de qué colección será, pero me parece que es de Vía Láctea también. Vamos ahora con tonalidades en verde. Y tengo estas tres que ustedes dirán, se parecen un montón. Tal vez un poquito, pero están en como la misma gama, pero no es la misma tonalidad, ¿no? Por eso saqué algunos de Stampin' Colombia que tenían como tonos parecidos. Y de verdes finalizo con estos dos. Este que se llama The Grinch, que es metalizado. Mirenlo ahí. Y este también bastante útil para hacer los contornos de figuras si no quieres usar negro, que se llama Lillipat. Estos son de la colección, si no esté mal, es la colección Succulant. Tengo por aquí estos dos que son metalizados. Uno es como Rosewall y el otro es plateado. Y para finalizar, con H en la cocedora voy con tonos rosita. Está este que se llama Tulip, que aunque ustedes vean el naranja amarillo, el tono es este de aquí arriba. Este que es de Vía Láctea y este también. Uno es más rosado y el otro es más morado. Y estos tres que ya van un poco más hacia la tonalidad como fucsia, más o menos. Y pues bueno, así es como se ven. Creo que estos dos... Esperen, vamos a mirar algo. Yo veo estos dos supremamente parecidos y no sé si son el mismo. De pronto sí me descaché en la compra. Así que yo creo que me voy a quedar con este y voy a sacar el otro. Entonces aquí ya nos queda Stampin' Colombia, H la cocedora, que son de Stampin' y la marca Slendy. Además de eso quería contarles que en el transcurso de esta grabación pues me compré dos tonos más, nuevas incorporaciones. En este caso es este tono de Essence que se llama... Vamos a verle el nombre. Ay, lo verdad es que no se alcanza a ver. Party Time. Y es como un tono que tiene palitos, tiene escarchas. O sea, la verdad es súper, súper bonito. Y estaba en descuento en Jumbo, por eso lo compré. Mírenlo ahí. Es que tiene como unos palitos, no sé cómo explicarles bien. Pero está muy lindo. Y el otro tono que compré es este de Vogue que se llama Valiente. Y nada, o sea, es un verde clarito, súper bonito. Este tono no lo había visto en la línea, supongo que es nuevo. Y nada, lo compré. Está muy lindo, espero probarlo pronto. Ahora nos vamos con mix de marcas y yo por aquí tengo estos tres tonos de Essence. Este dorado que me parece precioso se llama On Air. Es súper, súper bonito. De hecho, miren ya todo lo que lo he utilizado. Este que les mostré hace un momentico que es nuevo. Y este que es un holográfico. Es que miren esto tan bonito. Me encantaría que las marcas colombianas tuvieran este tipo de efectos. Pero pues bueno, aquí están los tres tonos que tengo de esta marca. Bueno, tengo estos por acá que son holográficos de la marca Born Pretty. Estos son esmaltes tradicionales. Mejor dicho, todo lo que ustedes han visto son esmaltes tradicionales. Ya que no uso ningún otro sistema. Entonces, bueno, estos se quedan. Me costaron como 15 mil pesos, la verdad. Y es que son tonos tan, tan bonitos. Nuevamente les digo, este tipo de efectos no hay casi en esmaltes colombianos. Entonces, pues a veces le toca a uno pagar un poquito más por el efecto. La vecina acaba de prender la aspiradora o la, no sé, el secador. Entonces, si escuchan algo atrás, es eso. Bueno, quería mostrarles esta marca que se llama Nocide. Estos fueron los esmaltes que yo compré cuando estuve en Francia. Que la verdad, fueron los únicos que compré. Compré muy poquitos. Y me encantó, me encantó realmente esta marca. Tiene tonos tan bonitos. Tienen como varias líneas. Entonces, los tonos pastel, los tonos nude. Y bueno, ustedes saben que yo amo los pasteles. Entonces, casi todos dicen pastel. Pero, en serio, estos casi no los uso porque no quiero acabarlos. Me parece que el empaque es muy bonito. Y pues me trae como recuerdos también muy lindos. Entonces, estos, pues obviamente se quedan. Estos dos tonos los he utilizado como una vez cada uno. Son de Yves Rocher. Y bueno, estos me los regaló un profesor también que tenía en Francia. La verdad, muy lindo. Él sabía que me gustaban los esmaltes. Y me los dio. Y realmente no los uso, es porque no los quiero gastar. Entonces, como que son también un recuerdo muy, muy bonito. El tono es precioso. Es de ese tipo de rojo que me gusta. Y el profe también escogió muy bien este azul. Azul medio pastel que también me parece hermoso. Entonces, más que por otra cosa, yo los guardo por recuerdo. Son un recuerdo muy bonito. Y bueno, último toro por acá. Este es de Opie o Opiei, no sé. Y creanme que este esmaltes nunca lo he usado. No tengo recuerdos de dónde lo conseguí. Digo, si alguien me lo regaló. Pero está bonito. Oigan, yo no sé por qué no lo he usado. Pero le voy a dar uso. De hecho, estápémoslo a ver cómo está. Porque este esmaltes tiene años, les digo. Y la verdad, miren, está perfecto. Está perfecto, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dejarlo como muy presente. A ver si por fin lo utilizo. Bueno, así que aquí terminaríamos con estas marcas como de todo un poco. Voy a continuar también con Arobel, que de hecho tengo una caja. Mírenlos, aquí están. Algunos me los envió la marca y otros los compré yo. Sé que tengo repetidos porque yo compré unos pastel y la marca también me envió pasteles. Así que esos saldrían para la venta de garaje. Así que bueno, por aquí tengo estos dos tonos que son el mismo. Es el número 77. Entonces, me voy a quedar con este que sé que ya utilicé para algunos diseños por ahí. Y este lo voy a dejar para la venta de garaje. Este siguiente es el número 71. Entonces, igualmente me quedo con el que usé y dejo el otro. Y el último que tengo repetido es el número 75. Entonces, nuevamente me quedo con uno y el otro para venta. De Arobel yo compré también este tono. Miren esto tan lindo. Es como una escarcha holográfica. La verdad, súper bonita. Y bueno, de Arobel sí tengo pensado comprar más esmaltes. De hecho, ahorita voy a hacer el pedido. Pero este es como un tono holográfico. Una escarcha holográfica muy, muy bonita. Entonces, obviamente se queda. Bueno, este tono por acá de su colección pastel es el número 76. Es muy, muy bonito. En serio, yo les hice un par de videos. Aún no he subido el tutorial a YouTube. Pero ya está en mi Instagram utilizando varios de estos esmaltes para que miren. Y si se antojan, lo puedan comprar. Tengo estos tres tonos por acá. Estos me los enviaron de la marca. Este es el tono 90. Este por acá es el tono 93. Y este amarillo súper fuerte es el número 94. Estos son ya más tonos un poquito hacia el neón. Tengo por aquí estos dos tonos que de hecho combinan muy bien. Este es un azul lila, el número 73. Y este rosadito es el número 70. También creo que hacen parte de la línea pastel. Por aquí dos tonalidades también preciosas. Este gris bastante café, que es el número 10. Y este que es como un poquito translúcido, que es el número 14. Incluso también los dos hacen buen match ahí. Por aquí tengo entonces un tono negro en su versión brocha decorativa, el número 13. Y este que es el brillo, simplemente, que es el número 53. Pero este no va acá, va en otro cuadradito. Y así nos quedó entonces este cuadrito, la verdad, súper ordenado. Nos quedó con varias marcas, bastante variado. Y bueno, vamos a continuar ahora con Checo y también con Yelik. Bueno, resulta que este pobre recuadro de Yelik está bastante olvidado. Miren ese reguero que tiene. Así que voy a limpiar nuevamente bastante rápido y nos vamos con los tonos. Bueno, y aquí arriba tengo a Checo, pero justo ayer se me cayó un esmalte desde aquí arriba. Y se rompió. Entonces veo que las botellas de Checo son un poco más frágiles. Estas las voy a pasar para abajo. Y todo lo de Yelik lo voy a poner aquí arriba. Entonces de Yelik, estos tres son esmaltes para stamping que están nuevos. Oigan, les digo que los probé para un video. Aquí arribita se los dejo. Pero estos salen para venta de garaje. Miren, este es un morado metalizado. Este es también un rosadito como dorado, rosado dorado. Y este que es un rosita así, sin brillo. También para stamping tengo estos dos tonos en verde. Mírenlos ahí. Y es que realmente lo que les digo. Estos esmaltes tienen como todos los envases antiguos, pero pues están nuevos básicamente. Están buenísimos. Entonces, pues sí, estos dos también se van para venta. Voy a sacar también este tono blanco, este tono gris. Voy a sacar también este tono amarillo. Y ya de la nueva presentación de los de stamping, también voy a sacar estos para venta. Este es como un azul y este un moradito como oscurito. El único tono con el que me voy a quedar para stamping de esta marca es el tono negro porque ya está bastante usado. Entonces, pues así no está apto para ser vendido. Continúo ahora con esmaltes de efecto. Y aquí les digo, Yelik tiene bastantes efectos para escoger. Estos son de su colección Sirena. Entonces, este de acá lo compré hace poco. Se llama Brillo Arrecife. Y este de acá es Brillo Sirena. Yo sé que se ven como muy parecidos, pero este tiene distintas escarchas. Y bueno, algo que sí cabe anotar con Yelik es que los esmaltes son más espesos. Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora de comprar con esta marca. Por aquí, dos esmaltes más de esa colección Sirena. Mírenlo, este es un tono negro que se llama Nixie. Y este de acá que se llama Aine, que ya lo utilicé por ahí en un tutorial. Tengo también tres esmaltes de la colección Arena. Si no estoy mal, sí. Este se llama Rubí Arena, Topacio Arena y Ambar Arena. Me voy a quedar con estos dos y este rosadito lo voy a dejar para venta de garaje. Seguimos con más tonos de efecto. Si yo tengo estos tres, este de por acá se llama Holo Atrevida. Este es naranja glitter y este de por acá es oro delicado. Pues los tres se quedan. Tengo también estos dos que son como en glitter y es que algo que tiene Yelik es que ha cambiado mucho de envases. Entonces, esta es como una... Bueno, un empaque como más antiguo. Estos dos también se quedan. Me quedo también con estos tres tonos metalizados. Este se llama Evelyn y miren ese verde tan bonito. Este de acá se llama Rosalie, también en su empaque antiguo. Y este que se llama Stacy. Entonces, estos se quedan. Y vemos por acá otro de los empaques de Yelik y este tono se llama Emily que tiene como un montón de escarchitas. Mírenlas ahí. Este se queda. De ese mismo estilo está este que se llama Kylie. Este sale para venta de garaje. Tengo por aquí estos tres. Estos son holográficos, sino que les di bastante uso. Entonces, pues no están para venta. Y este de acá que tiene efecto magnético que hasta donde sé, pues están agotados. Bueno, tengo este otro tono de efecto. Este es el mismo efecto que les mostré hace un rato de huevo de codorniz. Como, sí, como la cáscara del huevo de codorniz, pues es este. Ya está un poquito seco, así que a este le voy a echar un poquito de dilusor. Tengo estos dos tonos en verde. Este de acá se llama verde. Y este otro es un glitter. Desconozco su nombre, pero es verde holográfico súper bonito. Los dos salen para venta. Tengo estos dos también para venta de garaje. Este se llama Grace y este es Queen, un tono rojo y un tono rosita como traslucido. Este tono fue de los primeros primeros. Miren el empaque, otra diferencia. ¿Qué sacó Yelick? Este ya lo voy a sacar porque la verdad es que ya está bastante viejito. Es el tono Jessica que todavía se puede conseguir, pero pues obviamente como con su nueva presentación. Bueno, y como no puede faltar, un tono blanco y negro para hacer decoración. Nos vamos con tres tonos. Este por acá es un tono nude que se llama Angelina. Tenemos por acá Dana y finalmente Isabela. Este Dana es mucho más amarillo y este es un rosita. Estos tonos que siguen son de la colección pastel. Estos ustedes saben que se van a quedar. Está Evangeline y está Lizzie. Tenemos por acá este tono amarillo que es Charlotte, también de esta colección pastel. Y Miley, que es un azul preciosísimo, un azul bebé. Yo de estos les hice un video que ahorita se los dejo para que vayan a verlos. Y finalmente de esta colección está este naranja que es Madeleine y este verdecito que se llama Magic. Creo que sí hace parte de la colección, no estoy segura. Y para finalizar este video, porque la cámara se me está muriendo, de batería y además no tiene espacio ya, está el tono Hanna, que es un rojo pinotinto que ustedes saben que me gusta mucho. Y este tono que se llama Amy o Amy y es un tono naranja neón. Y bueno, así fue como nos quedó la parte de Gely. Miren todo el espacio libre que quedó para más marcas. Y en la parte de abajo pues me queda faltando todo esto de Checo que ya creo que dejaremos para un próximo video. También nos hace falta brillos, bases y demás que está por aquí y ya pues el resto está organizado. Así que bueno, ya estamos muy cerca de terminar como esta serie. La verdad ha estado súper, súper larga. Pero bueno, espero que este video les haya gustado muchísimo, que se hayan entretenido un buen rato y también antojado. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!